hola qué tal cómo estamos otra vez seguimos con ustedes ya estamos en el séptimo la verdad que íbamos a hacerlo bastante rápido pero bueno determinando la interés de estos tutoriales realmente es importante dejar todas las situaciones un poquito más en claro a ver me dan un poquito de tiempo déjenme compartir una publicidad que hay que grabar mi estimado y el barcito cómo estás buen día perdóname hermano ya están hechas las correcciones este sería el resultado final este sería el texto final para que me des grabando ya gracias y el barcito buen día la magia de la tecnología a ver listo estamos siempre dispuestos a colaborar para intercambio de audio para quienes están viendo estos capítulos generalmente compartimos con nuestro compañero hilvar jaramillo de loja él me graba locución yo le grabo locución y así nos estamos manejando cabe mencionar que son para proyectos pequeños tampoco te voy a grabar una colaboración para coca cola o cosas como eso siempre proyectos más pequeños y de esa forma nos estamos dando la mano ahora sí el siguiente capítulo qué tal cómo están bienvenidos qué tal a ver aquí este punto y seguimos aquí en vivo indirecto gracias por acompañarnos gracias por estar aquí bienvenidos ya este sería un estilo de voz un poquito más podcast que tenemos en la el tema podcast no le haría tanta limpieza yo al audio podcast porque tiene que sonar un poquito más vivo un poquito más dinámico si yo le elimino un poco el ruido de fondo si él elimina un poco las respiraciones se va quitando la idea de que el personal está en vivo en la radio vamos en este punto a bajar un poquito el volumen en ejemplo en este en adobe audition hay una versión de aquí de los precepts determinados que dice voz podcast que hace voz podcast genera un nivelador de voz un procesamiento dinámico un ecualizador y un limitador también genera un reductor de ruido yo generalmente lo que hago es eliminar el reductor de ruido porque me comienza a silbar el audio vamos a analizar cómo está funcionando todo esto y escuchemos qué tal suena con esa precept determinado y seguimos aquí en vivo indirecto gracias por acompañarnos gracias por estar aquí bienvenidos este es un espacio que sólo lo compartimos contigo suena la música para mí es un audio que está picando demasiado el agudo mientras que el otro el nivel de audio vamos a desactivar todos estos que hace el nivelador de audio y seguimos vamos a activar nuevamente la versión de de vista previa ya este sería el audio aquí sería este sería el audio con nivelador de voz si notan lo que estamos haciendo el nivelador de audio es mantener el audio a un cierto nivel y funciona muy bien porque queremos ahí si en el tema podcast emparejar un poco el audio porque es un audio generalmente más controlado es un audio que lleva un ritmo una melodía y requerimos que todo casi suene de la misma forma sin llegar al exceso de saturar ya si notan aquí por ejemplo en esta parte de aquí o en esta parte aquí tenemos nivel bajo y si activamos se levanta y seguimos aquí en vivo lo que hace entonces el nivelador de audio es no ecualizar nada no comprimir nada lo que hace es elevar el audio nosotros aquí determinamos que tanto requerimos que se suba o que tanto requerimos que se baje por defecto viene por aquí nosotros vamos a subirlo un poquito más que tiene el procesamiento dinámico vamos a ver qué cambios hace lo quito lo pongo procesamiento dinámico lo que hace es levantar un poquito más el audio y como notan esta parte de aquí en esta onda que está aquí una tipo s lo que está haciendo es limitando esas frecuencias bajas y seguimos aquí en vivo indirecto gracias por acompañar ya mientras que la edad le está dando un poquito de volumen y está limitando a menos 5 decibeles está diciendo sube volumen quítale un poquito esos ruidos bajos que hay por ahí y limítalo a menos 5 decibeles ya que tenemos luego de eso tenemos una ecualización como notan se deforma completamente el audio quitamos ecualización ponemos ecualización se suben todos los picos las heces se pasan sobre el nivel gracias por las hay está silbando o sea aquí estamos con un problema grave que sucede tenemos que quitar este que está aquí está levantando demasiado los graves los agudos perdón si tuvieses una voz bastante grave pues funcionaría bien pero por el procesador de voz el estudio b3 que tengo allá el sure sm a ver perdón el el akg 420 lo que hace es tener una mayor frecuencia aguda entonces aquí en este punto me está perjudicando pero si lo aplicamos en un micrófono normal micrófono dinámico yo pienso que va a funcionar mejor vamos viendo cómo está porque estos de aquí carecen un poquito más de frecuencia aguda bye ya si notan cuando subo el agudo no se deforma demasiado el audio ahí vamos hola qué tal niñitos de mi corazón hola qué tal niñitos de mi corazón ya hola ese es ese es el jeff y este de acá sería el lewitz 550 hola qué tal niñitos de mi corazón hola qué tal niñitos de mi corazón hola qué hay unas partes que se están cortando pero es justamente por esto si lo levantamos qué tal niñitos de mi corazón hola qué tal niñitos de mi corazón ya entonces como notan la ecualización el procesamiento que yo le dé a un dinámico a diferencia de un condensador es sumamente diferente entonces hay que tomar en cuenta toda esa situación que habíamos dicho del condensador tenemos demasiado agudos y nosotros tendremos que bajar un poquito los agudos para quitar esas silvancias y vamos play y seguimos aquí en vivo indirecto gracias por acompañarnos gracias por estar aquí bienvenidos este es un espacio que sólo lo compartimos contigo suena la música y seguimos aquí en siguiente punto que tiene aquí un limitador limitador que le dice súbete un poquito pero no te pases de menos uno decibeles y con esto llegamos así pues aquí en vivo indirecto gracias por acompañarnos gracias por qué podemos puntualizar en estos detalles finales es básicamente eso no nivelamos un poco el audio que podría ser con un limitador un compresor damos un poquito de procesamiento dinámico la misma cosa no un compresor levantamos tenemos un ecualizador donde damos un poquito más grave o quitamos grave tiramos el de cajón la voz de cajón abajo y nosotros podemos levantar o quitar la frecuencia como notan siempre los ecualizadores están basados en restar no en sumar restar las frecuencias que no me sirven y mientras que en otras partes pues le puedo aumentar un poquito porque si exageramos la ecualización nos va a sonar todo muy plástico y no va a sonar de lo más normal luego decimos un limitador para decir quédate hasta aquí no avance más de ahí y tenemos todo ahí ese sería más o menos la ecualización para un podcaster para programas enlatados para que sean un poquito más real como les dije en esa parte yo no quitaría el sonido de fondo no quitaría las respiraciones estar aquí bienvenidos tiene que sonar lo más normal posible para que con esto suene bien y estaríamos ahí bueno con esto cerramos cualquier cosa en la parte de abajo cualquier pregunta cualquier duda cualquier sugerencia y comentario siempre a las órdenes a través del facebook y a través de youtube gracias a los suscriptores de youtube ya estamos cerca de los cuatro mil